Siempre fiel me encontraste Como agua para beber Mejor y mejor contarte Mi corazón desangraste Para marchar con el cuerpo ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tú jamás no dices nada No tengo toque nada Y preguntaste por qué ¿Y para qué? ¿Y para qué? Es que sin Dios tu arcoana Tu verdadero y tu escala ¿Y para qué? 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 ¿Y para qué?